Los temas políticos se resuelven en los tribunales, a cosa que antes se resolvía por el poder omnipotente del presidente o en los espacios legislativos, en donde las fuerzas políticas confluían, etc. Hoy cada vez es más común que los grandes temas lleguen al tribunal. Vean, por ejemplo, el tema de la ley de seguridad interior, el caso de Ayotzinapa, que como seguramente se habrán enterado salió esta resolución. Bueno, estos son temas políticos, pero en los que ahora los tribunales tienen un poder que antes no tenían. Y lo que uno puede advertir, y que es necesario ver desde mi punto de vista, es que también esta forma quizás heredada del presidencialismo, de este poder omnipotente del presidente, que nos permitía también decir, bueno, las leyes son voluntad del PRI o del presidente en turno, o cosas así. Ahora la cosa es más compleja. No es que no tenga poder el presidente, y no es que, como ya les decía, no sea clasista, colonial y patriarcal el derecho. Por supuesto que lo es. Solo que ahora intervienen más actores, y hay un, como les digo, por un lado, una multiplicación de fuentes normativas del derecho estatal. Porque ya no nada más es las leyes, los reglamentos, la constitución, sino los tratados internacionales, e incluso una cosa muy importante para nuestro tema, la justicia indígena, que está reconocida por tantos internacionales y por constitución. Es decir, hay una pulverización de eso, por un lado. Y por otro lado, también, esa pulverización contribuye a la reivindicación de distintos actores sociales de cada uno de esos espacios que se ponen en cuestión y en contradicción. Miren, en el tema de la justicia indígena, por ejemplo, donde podemos ver claramente esto es en las experiencias recientes de lucha por la autonomía indígena. Hoy tenemos municipios reconocidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con gobiernos distintos al ayuntamiento. Tachirán, Estallos de los Libres, viene el Chuc, muy probablemente venga Citagá, Chilón, y por ahí vayan otros más. ¿Qué dice el artículo 115 de la Constitución? El código penal. Sí saben, ¿no? Bueno, es el artículo que regula al municipio. La única forma de gobierno es el ayuntamiento. Los dos son derecho estatal, ¿no? Las sentencias del tribunal y la Constitución. Los tratados internacionales, también es el derecho estatal, por bloque de constitucionalidad. Entonces, crecientemente, tenemos esas contradicciones. ¿Por qué no se ha actualizado la ley? O sea, si viviéramos en un mundo, no, 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 en un mundo, en un derecho coherente y homogéneo, cuando un tribunal falla, por ejemplo, como la Sala Superior en torno a esto, lo que ocurriría es que los diputados inmediatamente armonizarían. O no esperar a eso, ver los tratados internacionales y armonizar la ley interna. Pero sabemos que eso no pasa. Al contrario, hay una disputa, por ejemplo, en el caso de la ley de seguridad interior, por dejar de lado. Bueno, ahora ustedes saben, incluso estos chistes o ocurrencias, como dicen del Bronco, de que se va a cortar la mano y todo eso, y que va a cambiar el artículo primero. Pero, de alguna manera, lo que estamos viendo es eso, una creciente contradicción de las fuentes de producción normativa del derecho estatal. No estamos hablando ya de la reivindicación que hace el EZLN, que dice que la autonomía tiene que ser de tal forma, y que la constitución dice otra cosa. No, estamos hablando de los propios criterios del derecho estatal. El derecho estatal lo habíamos estado acostumbrados a ver como leyes y constitución, no desde el espacio de la judicialización. Justamente porque los tribunales habían mantenido un lugar completamente secundario. Pero a la medida en que los tribunales se toman la preeminencia y el espacio privilegiado de disputa política jurídica que tienen ahora, se convierten en los espacios de transformación social. O de continuidad. No, porque también ahora no voy a decir que los tribunales son los motores de la transformación social. Todo eso, todas estas situaciones que les estoy comentando, me parece a mí que nos abren un nuevo escenario que hay que entender, que hay que comprender. Si a nosotros nos interesa disputar los espacios del derecho estatal del Estado mediante uso contra el hegemónico del derecho, uso crítico, alternativo, o como lo querramos llamar, tenemos que conocer eso. No son los espacios, no son los tiempos que nuestros maestros nos enseñaron, bueno, al menos a mí, la gente que me enseñó en temas de derechos indígenas, estaban peleando por cambiar la Constitución, estaban peleando por cambiar la ley, estaban peleando incluso quizás también por una visión muy de ese tiempo, el derecho desde arriba. La cosa va a cambiar desde la Constitución para abajo. Lo que estamos viviendo es un tiempo en donde las cosas se cambian de abajo para arriba. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, claro, si nos interesa eso, por supuesto, que el espacio en el cual estamos habitando es crecientemente heterogéneo y hasta cierto punto esquizofrénico. Permítanme darles dos ejemplos más, para que no parezca exageración esto de la esquizofrenia que les estoy diciendo. ¿Tienen idea de cómo ha recibido la reforma al artículo primero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral? ¿Qué opinan ustedes de cómo ha presuelto su sentencia la Suprema Corte? ¿Ha aplicado el artículo primero? Poquitos casos, ¿no? Muy controvertidos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Florence Cacenes. Ya hace algún tiempo. Pero meses después, el profesor Chapaneco, se le fue a su nombre que está de gente de un cristiano internacional, por también inconsistencias en el proceso penal, pues tuvo otro criterio completamente distinto. La gente que está próxima a la Suprema Corte y desde la propia discusión del caso Rosendo Radilla sabe que hubo una gran reticencia de la Suprema Corte de hacer, por ejemplo, vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y era fecha, ¿no? Ahora creo que el temor de que salgan ciertos ministros es que, bueno, la Corte queda con la misión muy conservadora. Es la misma reforma. ¿Cómo la ha aplicado el Tribunal Electoral? Y aquí quizás más bien valdría la pena reducirlo al tema indígena. ¿Cuántas sentencias en materia de derechos indígenas que hayan delegado a la Suprema Corte recuerdan como paradigmáticas? Que yo sepa, que yo sepa, no es porque haya sido abogado ahí en ese juicio, el de la consulta de Cherán, que yo recuerdo, la forma en que puedo equivocar. Pero lo que es muy claro es cómo lo ha hecho el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ha creado una jurisprudencia completamente nueva en temas de derechos de libre determinación desde la reforma del artículo 20. Estamos hablando de la misma norma, pero la recepción de esa norma y la aplicación y criterios de jurisprudencia es completamente distinta. Si ustedes revisan desde 2011, que es el primer caso de Cherán hasta la fecha, hay cosas inimaginables. Yo me acuerdo que alguna vez nos invitaron a Colombia, ahí a la Universidad de los Andes, cuando ya la Corte colombiana estaban en estas sentencias maravillosas. Yo creo que fue en el 2010, cuando fui, y nosotros con otros colegas decíamos ¡Uh! ¿Para qué esto existe en México? Es así como inimaginable. Y ahora el Tribunal Electoral, no sé si no tiene algunas a nivel de las de Colombia, pero unas son muy buenas, ¿no? Bueno, como sentencias, claro, ya sabemos que después la implementación no en todos los casos es exitosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los dos son tribunales estatales. No les estoy hablando de un tribunal internacional y de un tribunal local. No les estoy hablando de un tribunal de una entidad federativa y del federal. Estamos viendo entonces que las trayectorias políticas, las historias y la composición de esos tribunales influyen fundamentalmente en cómo se interpreta y en cómo se aplican los tratados internacionales en cada uno de ellos. Es más, hoy tenemos casos en donde la Sala Superior y el Pleno de la Suprema Corte están en pelea. Nosotros tenemos un caso de libre determinación en una comunidad que se llama Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, en donde ahorita la Suprema Corte en Pleno admitió revisar prácticamente una sentencia de jurisdicción electoral resuelta por la Sala Superior. Había controversia constitucional. Sabemos que eso no es posible porque la Suprema Corte no puede revisar la jurisdicción electoral. Pero vivimos en un momento en donde el derecho se ha enredado tanto que es muy que estamos viviendo un escenario verdaderamente nuevo. La globalización del derecho que como este proceso macro que engloba esto que les estoy intentando explicar ha generado incluso una categoría nueva del pluralismo jurídico. Fíjense ustedes que en la antropología jurídica una gran antropóloga acuñó una clasificación del pluralismo jurídico. Es esta Sally Englimer. No sé si ya la habrán visto o no. Sally Englimer nos hablaba de que hay dos formas de pluralismo jurídico o dos formas en el pluralismo jurídico. Una forma clásica y una forma nueva. La clásica es esta idea un poco más de la teoría crítica del derecho y de cierta visión ya rebasada de la antropología jurídica de ver que en un mismo espacio hay distintos derechos pero que esos derechos son como una especie de productos puros es decir por un lado la justicia indígena por otro lado el derecho total. La forma del pluralismo jurídico nueva es una visión en la que esos derechos se ven como interligados y que responde más a esta noción que Juan Ventura de Sosa Santos ha propuesto desde hace mucho tiempo de la interlegalidad. Es decir que el pluralismo jurídico no son dos derechos que van cada uno por su lado sin tocarse sino que en realidad esa multiplicidad de justicias se construye y se reconstruye a partir de su interacción por decirlo de alguna manera. Pero la etapa de globalización de derecho esta etapa neoliberal de globalización de derecho ha generado también en la doctrina una nueva categoría de pluralismo jurídico que se le conoce como pluralismo jurídico postmoderno. Es decir esta pulverización esta multiplicación de fuentes normativas lo que ha generado es que la interacción entre esa diversidad del derecho sea completamente distinta a como era décadas atrás. ¿No? Hoy por ejemplo cuando hablamos de pluralismo jurídico olvidamos una cosa fundamental el derecho de nuestros tiempos el derecho hegemónico de nuestros tiempos es plural. no es como nos enseñan en la facultad de derecho de que es en la constitución y ya. Hoy por ejemplo cuando yo pienso en lo que aprendí en derecho internacional privado pues no me da no existe pues no se debería hacer toda la historia del derecho. Hoy los grandes negocios internacionales se hacen por arbitraje comercial internacional es una forma de pluralidad legal eso no está en un código de un estado o se hacen en las mesas acordadas en lo que ahora se están negociando en los tratados internacionales tampoco es una ley estatal. ¿No? Se hacen por distintos mecanismos por decirlo de alguna manera y eso convive con el derecho estatal contradictoriamente armoniosamente de distintas formas con las justicias indígenas por ejemplo y el tema de las mineras que seguramente Guillermo va a hablar más de eso uno puede encontrar en un mismo espacio en un mismo caso cuestiones que vienen desde la ley minera desde el tratado de libre comercio hasta la justicia indígena. Ahí está interactuando distintas escalas de legalidad distintos actores reivindicando esos derechos y distintas posiciones políticas por supuesto detrás de esos derechos. Todo eso es lo que genera en el propio derecho estatal como yo les digo esta esquizoprenia legal. Hoy por ejemplo la gran dificultad que tienen los procesos como Cherani y otros es que no es porque ya ganaron un juicio ya se resolvió todo sino que en su día a día le siguen aplicando la misma ley que no ha cambiado. Y entonces ¿qué es lo que vale? La ley que no ha cambiado que vulnera derechos humanos o las sentencias una dice una cosa otra dice otra cosa todo eso es derecho estatal. Entonces lo que para mí es fundamental es entender que en ese proceso pantanoso fangoso de pluralidad heterogéneo contradictorio es en el que nos debemos de mover en las disputas actuales por la libre determinación. Es a partir de un entendimiento también plural de la legalidad estatal que hay oportunidad de reivindicar de pelear con éxito o fracaso el uso comprometido contra hegemónico crítico alternativo del derecho. Por ejemplo con varios colegas hemos discutido yo seguramente creo que puedo hacer un tema de una sesión reciente que ustedes creo que el tema de la consulta el tema de la consulta que fue tan importante quizás 10 años atrás desde hace 10 años ha habido pues siendo una decepción porque su implementación pues en casi todos los casos ha sido fallida muy muy pocos casos existen como que no digan no hay ni esperanza por decirlo de alguna forma pero una de las cosas que se nos ha pasado advertir es que cierta jurisdicción es en la que se ha ensayado más el tema de la consulta y en otra casi no y en la que no es donde se ha avanzado más por ejemplo estamos en una época de esquizofrenia legal como yo le digo que requiere imaginación legal platicaba hace algunas semanas con algunos colegas de SEMDA de esta organización de derechos ambientales seguramente de cual ustedes conocerán de como ellos han intentado el tema de la consulta en juzgados federales en los juzgados de distrito y todo eso y bueno cuáles han sido un poco los tropiezos que se han tenido es cierto cuando se da una concesión cuando la una minera cuando lo que sea generalmente se va vía amparo por el tema de la consulta pero ¿por qué no intentaron la vía electoral? la consulta es un derecho político y si uno revisa las sentencias en este tema en materia electoral son mucho más favorecedoras por decirlo así que la jurisdicción de la Suprema Corte ¿qué quiere decir? o sea lo que yo quiero plantear es que cuando hablo de esquizofrenia legal no es que todo pueda ocurrir que esté tan pulverizado el campo que cualquier ocurrencia de cualquier espacio puede ser posible ¿no? sino que nos requiere nuestro tiempo un análisis un conocimiento un estudio mucho más profundo mucho mayor de cada una de las fuentes de los espacios de producción normativa del derecho estatal para saber escoger el camino que puede ser viable para una lucha ¿cuál tiene más oportunidad? en decidir si me voy por amparo o por JDC o por controversia constitucional o por tal cosa tiene su chiste no solamente el chiste de saberlo hacer es el principal sino de las oportunidades políticas que puede tener un caso en determinada jurisdicción y eso en el y como les digo en una visión crítica ortodoxa se desprecia muy fácilmente no es que el derecho es colonial no quiere a los pueblos indígenas si es cierto pero es más que eso ¿no? y acá quizás una de las cuestiones que me faltó decir y ya con esto voy cerrando es que también hay que entender una cosa que a mí mismo me ha tomado años entender porque además ya lo decían yo soy abogado y antropólogo se va a salir corriendo de la facultad de derecho y es de espizofrenia exacto hablando de espizofrenia salí corriendo de la facultad de derecho no quería saber nada del derecho porque era lo peor la peor encarnación del mal y todo eso pero uno se da cuenta de que ciertos procesos tienen no tienen el privilegio ni de la radicalidad ni de esperar la transformación futura completa a veces eso es como decir un privilegio en el caso por ejemplo que yo he aprendido de Cherán era echar mano de lo que tenías en un momento de peligro en donde la vida iba de por medio y si es el derecho pues es el derecho y muchos pueblos y comunidades indígenas están en ese punto no pueden esperar no pueden esperar la revolución anarquista que a muchos les gustaría o no gustaría o no sé de la radicalidad de la autonomía y cosas así entonces para esas luchas para las luchas por la vida de otros necesitamos un conocimiento un análisis del campo jurídico que nos permita justamente tener un diagnóstico una radiografía de donde esas luchas tienen más oportunidades de triunfar no triunfar no implica y esto también quiero decirlo ganar juicios a veces implica lo que implicó para por ejemplo muchas comunidades en el siglo XIX en el ejemplo que les decía retrasar alentar resistir incluso a veces ganando o perdiendo juicios se ganan procesos políticos y a veces ganando juicios se pierden procesos políticos entonces el uso del derecho depende de esas cuestiones de ese entendimiento de esa si me permiten de esa sofisticación también del análisis del derecho no se trata ya desde mi punto de vista la disputa por cambiar la ley no estamos en ese momento pareciera que el movimiento indígena como fuerza política o los movimientos indígenas como fuerza política no han logrado nuevamente una articulación nacional que nos permita pensar que vamos a estar en una discusión así no podemos esperar eso y bueno hay muchos pueblos que no lo podemos esperar necesitamos estar con lo que tenemos y también visibilizar y no subvalorar lo que tenemos finalmente yo les diría últimamente he estado muy en diálogo con la gente de Bolivia por los grupos de investigación de los que participen y no deja de ser chistoso ustedes seguramente ya conocerán la constitución de Bolivia de Ecuador de todas las grandes lecciones y aspiraciones que también nosotros tenemos en este tema de autonomía de todos los derechos que tienen reconocidos no deja de ser paradójico que ellos con la constitución que tienen con el gobierno que tienen apenas vean por su segundo municipio vean la constitución el derecho que tiene México cuántos años atrás a nosotros les gusta pero quizás una de las cosas que si tenemos a partir de los nuevos problemas de la inseguridad de la urgencia es procesos locales muy bien organizados que están peleando y que están generando transformaciones que como no se ha reflejado en la constitución quizás parezcan invisibles o insuficientes pero que ya cambiaron el municipio que ya hay municipios indígenas que ahora ya hay cuarto nivel de gobierno como dicho acá en donde las comunidades ya ejercen su presupuesto y tienen personalidad legal como un ayuntamiento y hay un proceso de descolonización que creo yo ni en los noventas se imaginaron en los cuales por ejemplo la demanda de municipios indígenas se planteaba como un ayuntamiento no como una forma de gobierno el planteamiento era una elección por eso sí costumbres pero el gobierno iba a ser el ayuntamiento en el caso de Cherán de Ayutla por ejemplo que les decía Cherán es un municipio purépecha bastante compacto homogéneo purépecha todos bueno otros 90% quizás Ayutla que es el segundo es interdético tiene tres pueblos indígenas afroamericanos y mestizos tiene incluso 104 comunidades Cherán es una y están inventando una forma de gobierno municipal distinto no se van a gobernar por ahí también ¿cómo le van a están haciendo? están haciendo como una especie de gobierno parlamentario seguramente ellos no dirían que es así pero las únicas palabras que se me vienen que se me empurran están reinventando el estado desde ahora insisto no es quizás el CNI no es ANIPA esas otras grandes organizaciones que plantearon la transformación del estado pero son cosas que ya están ocurriendo que no son nada masiveras y que por supuesto saldan deudas con esas viejas demandas con lo que yo llamo los maravillosos 90 que fue esta década en donde se repensó la conformación del estado mexicano y donde quedan también desafíos entonces como yo les digo creo yo que necesitamos una reinterpretación del derecho del momento en el que vivimos de la lógica en la que se mueve el derecho estatal para poder lograr o continuar avances creo que uno de esos como yo les digo es entender esta forma de comportamiento del derecho estatal porque es en donde se mueven vamos a decirlo es el campo hegemónico en donde los movimientos indígenas las comunidades indígenas intervienen y por otro lado también a mirar el derecho desde abajo eso es mucho de antropólogos a diferencia de los abogados los abogados nos enseñan a mirar el derecho desde arriba y creo yo que uno de los vicios lo digo con toda humildad también del movimiento indígena de los doministas fue mirar el derecho desde arriba en depositar tanta confianza en las reformas constitucionales hoy también les decía yo tenía mucho contacto con la gente de Bolivia hay un gran proceso de desencanto en Bolivia con el gobierno de Evo con lo logrado porque bueno tiene una gran constitución pero al parecer el gobierno logró agarrar tan fuerte a los movimientos a las organizaciones que abajo ya no hay movilización acá nosotros no tenemos esa gran constitución pero en algunos contextos si hay mucha organización si hay muchos procesos que contra viento y marea y aquí particularmente contra los partidos políticos están avanzando y están avanzando ya no con una idea a futuro de debería de ser así sino con ya prácticas de las cuales nosotros creo tenemos la obligación de ayudar de aprender y de visibilizar para también que este proceso se acelere en la medida de la posición es eso muchas gracias